Gracias a la media de selectividad y de bachillerato, pude optar a la beca de excelencia académica, que en mi caso me reducí un 40% de los costes del doble grado. Esta beca se puede prolongar durante todos los años de la carrera y el único requisito que te piden es mantener una nota media en cada curso. Cuando comencé la universidad se me concedió una beca por mi buen expediente académico durante el bachillerato, que fue de 9,70. He disfrutado de esta beca durante los seis años de carrera debido a que he mantenido una nota media de 7,5. Disfruto de la beca de excelencia académica gracias a que obtuve una buena media durante los dos cursos de bachillerato. Esta beca supone una ayuda económica muy importante que me ha dado la oportunidad de estudiar un doble grado como este y que en el futuro me abrirá muchas puertas en el mercado laboral.